Y nos metían a su casa aquí, con equipados, y nos daban en el campo. Y ya no es que, ya no teníamos hambre, y íbamos a caminar y nos jalaban de esa casa y así. Que obvia eres. Ay, me quedaban chistadas en la guardia. Yo tenía como, yo tenía como 19 años. Las primas hermanas, las primas hermanas dos güeras, que pasaron con dos hermanos veracruzanos, pero ves que tienen cinco perros. Veracruzanos. Hay que decir renegadas, de fondo. Cruzano, veras. ¿Cómo? Cruzano, veras. Pobres primas. Pobres primas. Con los moscos. Ya ves, manadas. No se acostumbraban. Ni moscos. Y yo pedía un vaso de agua por la cerca. Esto me encanta, con un vaso de agua para hacer. Una nota grandosa y esa de cerveza. Muy frío. Sí. Ah, el griego, y entonces yo para, tenías que como. Y este es para el frío, no? Aquí estaba la escuela. Y mi hermano se hizo... Es que yo no estaba viendo a mi mamá, que es en el periódico de la escuela, ¿no? Ahí sale todo ahí. Yo lo tanto. Lo voy a las cinco a la mañana. Y si me fui a las cinco a la mañana. Y si me fui a las cinco a la mañana. Haga de cuento, no es una hoja y el otro es lo otro. Pásame la caja. Y me dicen. Si me alcanzas. Espero. Ay, sí, sí. ¿Tienes que jajar? Sí, no, es que con el chor no llego. No, pues tal vez sí, pero no me lo voy a quitar. ¿Quién te marcó? ¿Y así? ¿Qué ti? ¿Y qué dice mi mamá? No, no. Es Silvia. ¿Quién crees? Tu padre. ¿Qué quería? No ibas a dar. Si no está tan chiquito el pueblo, está grande. Sí. No iba a pagar. De suerte que vinimos... No comieron ni se. Jajaja. Y este... Y pedimos. Según él no comió tu padre. Pero esperando que vete, porque no, no iba a pagar. Lo bueno es que me quedo a dormir. Estoy grabando. Ay, toda la mano ahí. Venía para acá. Sí, me tenia ser... Sí, me tenia ser... Pero... Pero...